Guillén, ¿estás? Guillén, ¿estás? Mira, Samu, mira la casa cómo se ve de aquí Lo que hemos visto antes es esto, ¿sabes? ¿Estás grabando? ¡Vamos! 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 ¿Todo ok? ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves muy alto? ¿Lo ves muy alto, Fran? Lo veo jodido, jodido. Pues fíjate y te lanzas. Guille, ¿todo qué? ¿Verdad? ¿Todo comprobado? Vía visual y vía libre. Con confianza, alargo para adelante. ¡3, 2, 1, Fran! ¡Fran! 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 ¡Fran aparece aquí! ¡3, 2, 1! ¡Fran! ¿Qué te ha aparecido?! ¡Siout! Aquí aparece Fran, atentos! ¡Fran aparece aquí, 3, 2, 1! ¡Ahí está! ¡Fran, ahí está! ¡Fran, qué tal! desaparecen la mente. ¡Fran! göra de otra vuelta! Ya de aquí uno que hay para la cámara de aquí arriba Uno que hay para la cámara Creo que ya no he estado ahí